hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les voy a enseñar ahora cómo van a ser las alineaciones para los test post gran premio de bahrain y bueno vamos aquí está la lista en mercedes el día 1 será para louis hamilton y el día 2 para jorge rossel en ferrari para mich schumacher el día 1 y para sebastián fetel el día 2 en red bull para max verstappen el día 1 y para day titum dan titum el día 2 en haas para román grostian el día 1 y para pietro fitipal el día 2 para mclaren landonorri o sea carlos sainz mañana día 1 y tarde día 1 y día 2 lando norris en mclaren para las pruebas de pirelli fernando alonso el día 1 y tarde día 2 y mañana día 2 carlos sainz jr bueno para racing point lance troll día 1 y y sergio checo pérez día 2 para alfa romeo calium aylot calium aylot día 1 y mich schumacher día 2 para toro roso alexander albon día 1 y día 2 para toro roso pirelli danil viat día 1 día 2 en williams jorge rossel mañana día 1 robert cubica tarde día 1 y día 2 nicolas latifi y bueno con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao ya ya